Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero hablarles un poquito de un producto más de Jafra. Este es la crema de jalea real. Bueno, esta es de 100 mililitros. Viene en esta caja. Ahorita la tengo yo en presentación así de edición especial en un frasco bastante grande. Ahorita se los voy a mostrar. Como les digo, es de edición especial. Y viene siendo esta. Es un frasco pesadísimo. Son 100 mililitros y es así como un tipo de crema pero bastante ligerita. Tiene una consistencia no espeso, más bien algo aguadita. Y pues esta se puede usar tanto de día como de noche y es para todo tipo de cutis. Esta que tengo aquí. ¿Qué les puedo decir de esta crema? Es una crema que fue lanzada pues hace muchísimos años ya. Yo recuerdo desde que era niña mi mamá siempre tenía esta crema en su casa y la verdad es que recuerdo todavía el aroma. Es un aroma muy rico. Me gusta bastante y tiene la misma textura. Siento que no ha cambiado desde aquellos tiempos. La primera vez que yo la usé fue cuando tenía 19 años y pues siempre que metíamos pedido nos dejábamos la jalea real. Y pues nos gusta bastante. Es una crema que sí, como ustedes saben, es bastante cara pero es muy rica. ¿Qué beneficios tiene esta crema? Pues la jalea real tiene vitaminas A, B, C y E. Y pues sabemos que la vitamina E es buenísima para la piel. Lo que es la jalea real pues ayuda para humectar bastante tu rostro, para darle un poco de elasticidad y tenerlo pues más que nada bien humectado y sabes que si tienes tu rostro bien humectado difícilmente pues van a aparecer líneas de expresión. Las líneas de expresión casi siempre se van formando cuando el cutis está demasiado seco. La textura que tiene la crema es la verdad un poquito grasosa a pesar de que es para todo tipo de cutis. Cuando la aplicas recién sí se siente que queda un poco grasosita la cara pero quiero decirles que se absorbe bastante bien. Ya después de unos 15 minutos la absorbe completamente y te deja una sensación de suavidad bastante agradable en el rostro. Lo único inconveniente pues es el precio que les digo está entre 800, 900 pesos si mal no recuerdo y bueno las ocasiones en que nosotros no las dejamos es cuando metemos pedido que casi siempre viene gratis o en una promoción o así por meter cierta cantidad es cuando aprovechamos. Yo lamentablemente pues no la uso así como de que se me termina una y ya tengo la otra sino que solamente cuando puedo aprovechar pero si me la termino toda. Recientemente nos terminamos otra que venía en una botella más larga yo creo que si la pudieron ver y parecía hasta como de un perfume y son unas botellas muy muy bonitas y esta pues que es como les digo para todo tipo de cutis está excelente incluso para personas que padezcan de acné o sean de cutis graso no les va a sacar más acné y si les va a hidratar bastante. Les comento porque aquí en casa una de nosotras pues es de cutis graso y le cayó bastante bien entonces pues yo la verdad si se la recomiendo si es una buena crema la verdad es que también hay otras muy buenas cremas de otras líneas o marcas aunque sean también de catálogo pero hablando de esta pues si da un muy buen resultado les va a dejar su piel completamente suavecita bien humectada y se disfruta bastante de aplicarla porque si te deja un muy buen resultado desde la primera aplicación como les digo nada más la cosa pues sería el precio y pues igual hay otras cremas mucho más baratas que también son bastante buenas pero pues este es un así como que un lujo que de repente se da uno pero que la verdad si vale la pena si se las recomiendo pero pues ahora sí que como yo siempre les digo hay que buscar cuando esté en oferta cuando está en promoción y es donde podemos aprovechar esta es mi opinión si como les digo 100% recomendada una excelente crema deja la piel completamente suavecita y bien humectada gracias por estar en otro vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente